La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador celebra su centenario de fundación a lo grande. La gremial arrancó anoche con un gran evento. Con una exposición histórica, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dio inicio a los actos conmemorativos de sus 100 años de fundación. Esta amplia organización nos convierte en la gremial empresarial más representativa de El Salvador. La exposición fue inaugurada en el Museo Nacional David J. Guzmán, en la que el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, expuso a los asistentes una reseña histórica de la huella indeleble que la gremial ha marcado en el desarrollo del comercio en nuestro país. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, se unió a la celebración, augurando muchos años más de productividad, empleo y emprendedurismo. Las grandes instituciones que a través del tiempo han ayudado al país, no solo en la parte del desarrollo económico y de las propuestas económicas, sino que también ha servido como un catalizador de las necesidades de la sociedad. Durante el evento también fueron entregados reconocimientos a los socios más antiguos de la gremial. La colección de arte elaborada por las manos del artista Abel Moreira, mejor conocido como Chapel, trata de remontarnos a la evolución del comercio desde el siglo pasado en una visión mundial. Esta escena con las vestimentas de los fenicios de su época, las estructuras arquitectónicas, los barcos mercantes que ellos utilizaban, que en esa época no eran de inmensas dimensiones, eran de pequeñas dimensiones, por decir algo. No siendo que los fenicios marcan la historia del comercio. Wilson Oliva para Tele2.